Argentina necesita más soberanía sanitaria y fortalecer el derecho a la salud. La salud como una construcción popular y colectiva. Ejes del Plan de Salud 2020-2024. Del Frente Ciudadano por la Salud y la Comisión de Salud del Instituto Patria. Acá van a ver 100.000 personas que digan, este es el proyecto de salud que tenemos para nuestra Argentina. Ricardo Blanco, médico gerontológico, miembro de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. El neoliberalismo es una ideología cuyo pensamiento político, social y económico tiende a enriquecer más a los ricos y empobrecer más al resto del pueblo. Dentro de los grupos más vulnerables están los jubilados y algunas personas mayores que no se han podido jubilar. Argentina tiene, entre jubilados, pensionados y pensiones no contributivas, 8.600.000 personas. Como cambió la forma de actualizar las remuneraciones a los ya jubilados, pero cambió también la forma como se le va a actualizar en el futuro a las personas que están en actividad cuando se dejó la ley de movilidad jubilatoria en diciembre. Como consecuencia de la modificación de la ley sancionada en diciembre de 2017, para los que están por jubilarse la situación es peor, ya que les aplicarán en la actualización de sus saberes un cálculo que es el RIPTE y no la inflación más el RIPTE como los ya jubilados, lo que perjudica aproximadamente un 20% menos de los que ganaban cuando estaban en actividad. Y a los jubilados se les ha reducido su haber jubilatorio, los que no son un regalo del Estado, sino un derecho constitucional. Es un salario diferido ahorrado durante todos los años de trabajo que aportaron. El problema serio también es la salud. La salud no es un gasto, es una inversión, ya que un pueblo sano beneficia a todo el país e inclusive a la economía y debe dejar de ser un negocio para hacer una política de Estado. Se le quitaron los medicamentos sin cargo para patologías crónicas, eliminaron programas de subsidios para casos especiales, se retasean las prótesis y las órtesis, se redujeron casi totalmente los programas sociales y el 90% de las residencias para internación crónica son depósitos de ancianos de muy mala atención, donde vemos a personas mayores sentadas mirando a la pere y esperando la muerte. Las personas mayores con patologías crónicas como diabetes, hipertensión, cardiopatía, etc., pueden vivir muchos años con buena calidad de vida, compensados con la medicación adecuada, pero los medicamentos que en el último año han aumentado su costo desde el 47% al 250%, algunos, hacen posible la adquisición de los mismos. Hoy mueren una importante cantidad de personas mayores, jubiladas o no, más que en los años anteriores, y se dice que mueren por su enfermedad, lo que no es cierto, ya que mueren porque no pudieron comprar los medicamentos para tratar su patología. Como vemos, esto tiende a reducir cada vez más la atención de nuestros mayores para que no produzcan gasto en la última etapa de su vida. Por otro lado, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados del país, es el principal comprador de medicamentos en el país. Compra 2.000 millones de dólares por año, un 40% en el mercado total, y entre enero de 2016 y enero de 2018, los medicamentos aumentaron un 125%. Lo que podría paliar este medio aumento por parte de los laboratorios es reactivar la producción pública de medicamentos, como está indicado en varias leyes que siguen ignoradas por el gobierno OTAG. El gobierno desarticuló la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, ANLAP, y por otro lado, el jefe de gabinete, nunca otorgó los millones de pesos para su funcionamiento. La contraparte de PAMI es un grupo conformado por cámaras de medicamentos, KM, CIPA y cooperaba, en vez de los laboratorios, droguería, distribuidora y farmacia, de manera que PAMI, el mayor comprador de medicamentos en Argentina, genera el oligopolio que le vende el insumo más caro, un absurdo. Por supuesto que si se compraran por medio de los laboratorios del Estado y estos pudieran funcionar, los medicamentos serían mucho más baratos. Y pese a que el país tiene 39 laboratorios públicos distribuidos en 17 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no los contrata el PAMI. Entonces, el problema es que nuestros mayores están siendo vulnerados y con una marginación que los llega inclusive a la muerte. Ellos son los transmisores de nuestra historia, de nuestra cultura y también son los testigos de quienes lucharon por el pueblo y por los más desposeídos. Y saben quiénes fueron los opresores. Por esto le debemos respeto y agradecimiento. Por otro lado, hemos preparado un plan gerontológico nacional que abarca una serie de factores. Los objetivos generales, toma varios temas, ¿no? Toma los temas jurídico, previsional, salud y asistencia sanitaria, salud mental, servicios sociales, hábitat y cultura edilicia, cultura y educación, recreación y tiempo libre, participación. O sea, una serie de elementos que hacen que podamos trabajar con las personas mayores y podamos de alguna manera mejorarles su calidad de vida, por lo menos lo más pronto posible. En realidad, nosotros decimos que estas cosas no son casuales ni son errores que se cometieron. Evidentemente, si decimos que tenemos serios problemas en la educación, serios problemas en la salud y tenemos mayores aislados, y como decíamos, son la memoria del pueblo, y mayores aislados, vamos a tener un pueblo bruto, enfermo y sin memoria. Un pueblo mucho más fácil de ser, manejado por intereses internos y externos. Muchas gracias. Y estaremos construyendo algo mejor ¡Gracias!